hola cómo están bienvenidos una vez más al canal pues en esta oportunidad vamos a utilizar tapitas de botellas para hacer una hermosa manualidad pues en este caso vamos a utilizar 12 tapitas para las cuales vamos a decorar y hacer una hermosa corona navideña nos pusimos navideños así es que vamos a empezar vamos a utilizar escarcha o brillantina también vamos a utilizar lo que es silicona líquida o también pueden utilizar pegamento blanco luego que ya untamos toda la tapita vamos a cubrir toda con escarcha o brillantina de esta misma manera vamos a hacer las 12 tapitas les animo a que ustedes también lo hagan porque es muy fácil de hacerlo y tú que eres nuevo nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal una vez que ya secaron nuestras tapitas ahora sí lo que vamos a hacer es formar nuestra corona navideña ordenando las tapitas en forma circular y para el pegado voy a ayudarme de mi silicón caliente y voy a pegar así de esta forma la cual voy a unir tapita con tapita para formar mi corona navideña y algo así nos estaría quedando bueno vamos a dejar esto de lado y vamos a utilizar nuestra cinta navideña para hacer un lazo de largo está midiendo 12 centímetros y de ancho 4.5 centímetros la cual vamos a doblar de esta forma para formar nuestro lazo y para darle unas puntadas voy a utilizar una aguja con hilo para formar el lacito voy a acomodar mi lacito para darle una mejor presentación así de esta forma vamos a ir acomodando y nos queda muy bonita ahora lo que vamos a utilizar nuevamente es la cinta navideña para cubrir la parte que hemos dado las puntadas una vez que hemos terminado de doblar nuestra cinta lo siguiente que vamos a hacer es cubrir la parte de aquí como les había mencionado para cubrir las imperfecciones y para que nos quede mucho mejor y luego de esto ya vamos a pegar hacia la corona y miren que belleza que nos está quedando ahora vamos a hacer un lacito para poder colgarlo para eso estoy utilizando los bordes de esta cinta porque es de un material muy resistente la cual voy a darle forma así de esta manera y luego pegar con mi silicón caliente recuerden que la decoración es a gusto de cada uno ustedes pueden modificarlo y utilizar los materiales que tengan a la mano voy a utilizar esta cinta navideña ya que no tengo accesorios navideños y así es que utilizamos lo que tenemos a la mano y voy a utilizar estas imágenes lo que es el muñequito de nieve y los arbolitos para luego decorar mi corona esta es una idea muy bonita y también una idea que nos ayuda a reciclar nuestras tapas de botellas y no tirarlos a la basura y convertirlo en algo bonito decorativo para nuestro hogar voy a utilizar estas flores en color plateado para dar con la decoración de la corona y se vea más llamativa más bonita y así de fácil ya terminamos miren se aprecia muy bonita para utilizarlo en la puerta o pueden también ponerlo en su árbol navideño hacerlo más chiquita o más grande eso ya depende de gusto de cada uno vamos a ver vamos a ver